Hola gente aquí GunGuyMexicano Como pueden ver hoy pues andamos haciendo aquí el video del EDC Es ese tiempo ya del año Por cuando normalmente comienzo a hacer este video Y como han visto en los videos previos En los últimos años que lo ha hecho Ha cambiado de arma Ya van unos meses Que he estado portando aquí la Rugerall CP2 Si han visto el video previo Como hace un mes Hice un video donde andaba disparando Es una arma muy buena especialmente si andas tratando De portar muy ocultadamente Osea esta arma se desaparece En Si lo andas usando como yo Yo lo ando usando con esta funda Que es de la marca Sticky Yo lo uso entre mi pantalón y entre una camiseta Osea entre mi asi esta básicamente Y esta hecho de una fabrica No podria explicarles exactamente de que esta hecho Pero es como una fabrica que es muy pegajiosa Básicamente cuando se pone entre la ropa Es dificil que se mueva Y al sacar la arma Siempre se sale osea se desfunda limpiamente Y no mas para que miren Rápidamente esta descargado aqui el cargador También hay la recamara Vacia Y como les decía aquí pues No mas para dar un reviso rápido del arma Aquí tenemos 6 tiros mas una recamara O tenemos 7 en el calibre 380 ACP Y asi es como lo ando ahorita portando Si viene esta arma viene con un holster Una funda de Ruger No esta mal Es como mas que nada esto como es para el bolsillo Me imagino que se mete en el bolsillo Nunca la use y no es que no me gustara Es que simplemente no me gusta portar en el bolsillo Me gusta mucho mas que nada aquí portar como alrededor De donde esta tu cintura Como les digo entre el pantalón y una camiseta Osea si no tienes camiseta Osea de las blancas Las que van abajo de tu camisa De vestir o lo que sea Como quieras se pega muy bien a tu cuerpo A la ropa Y es dificile que esto se salga solo Lo tienes que a fuerza sacar Osea para que lo quieras remover También lo he estado usando con este tipo de funda Que es de tobillo Como ven de ver es como de dos partes Esta parte es la parte baja Y asi es como basicamente va a ir Que desfunda aqui esta Tiene como aqui un retén Más para que no se salga verdad Sin querer Y esta parte aqui Lo que lo va pues acomodando Es una parte elástica Osea aparte de que tenemos este aqui retén Para que no se salga para arriba También cuando esta alrededor de esta De tu tobillo La parte baja de tu pierna Esto como que se estira Y como que lo va Se va ajustando a ti mas que nada Y tenemos aqui esta parte de arriba Lo que va arriba de tu chamorro Podrias decir Y por lo retén Como les digo Yo he caminado aqui pues todo el dia Con esto puesto Hasta corrido un poco Y no se ha movido para nada Eso es muy seguro Me gusta bastante So cuando de veras No tengo la opcion De poder tal vez Usar una funda O donde lo puedo poner Con un cinturon O porque tal vez se pueda ver Es cuando uso La del tobillo Las demas cosas Son cosas normales Cartera obviamente Con dos pistolas Cartera Celular El cual ahorita La ando usando Para hacer este video Porque mi camara normal Ahorita no ando funcionando O ando usando mi celular Para hacer el video Llaves Este es un zip Un poquito mas viejo Del que andaba usando anteriormente Pero pues obviamente Sigue funcionando Para lo que debe de ser Mi linterna Todavia la ando usando No mas que como vamos Con lo mismo Que quiero portar Menos cosas Un poquito mas chicas La Bushnose Pues ya es un poco mas grande Como pueden ver Solamente la linterna Es como lo largo Aquí del arma Por eso me fui Con una linterna Mas chiquita De Maglite Se llama Es mas simple De usar tambien Osea nomas solamente da vuelta Y se prende Y lo mismo con Con la navaja Que ando usando Que es la Kershaw Shuffle Esta si no estoy equivocado Fue una de las que Sortee aqui Pues para uno de los suplitores Es una navaja Muy chica tambien Pues ese es mas que nada El tema verdad Quiero ser mas que nada Pues cosas que sean Mas chicas Que sean mas ligeras Ya cuando de veras Cuando ya De veras que no importa tanto Que esta ocultada la arma Pues obviamente Regreso aqui a la Glock 27 Si ya ya comienzo a usar La Bushna normal Que siempre porto Y tal vez aqui mi Mi Kershaw De apertura abrida Como le digo Aqui existida disculpen Es un poco mas grande Pero como le digo Si ya cuando no importa tanto Si pues Se ve verdad Que este portando o no Esta es la municion Igual que tambien ando usando Es la 380 de Federal Es la HST Que es Muy buena Mas que nada Lo que me importa aqui Es que si cicla bien de la arma Funciona correctamente Como debe Ya la he probado El tiro al blanco Incluso en ese video Cuando la andaba disparando Andaba disparando un poco De esta municion tambien Osea Aqui pues ya lo tengo probado Y como les digo Si es mas que nada confiable Si se que va a funcionar Cuando tiene que Ahorita la acabo de limpiar Eso esta limpia Aparte de eso Pero Aqui esta basicamente Mi setup De lo que voy a estar usando Este año 2018 Pues me gustaría saber Lo que ustedes opinan Tal vez algunos cambios O que es lo que ustedes Andan usando actualmente Pero Pues ahi lo tenemos amigos De nuevo Como les digo Dejenme sus comentarios Preguntas Quejas En la caja de comentarios Y pues hasta la proxima Y pues hasta la proxima Y pues hasta la proxima Y pues hasta la proxima